Gracias, senadora. Muy buenas tardes a todos. Primero agradezco la invitación a este panel y sobre todo lo que he escuchado y pues es muy enriquecedor. Sin embargo, pues no quisiera hacer la nota discordante, pero voy a hacer algunas observaciones. Miren ustedes, sin duda alguna a varios de aquí nos tocó presenciar lo que fue el antiguo sistema de partición de justicia. Era lamentable ver cómo el juez nunca veía a la víctima, el secretario de acuerdos llevaba a las audiencias, el proyectista de sentencia, incluso el mismo auto de término ya lo copiaba para hacer la sentencia, ya sabíamos prácticamente hasta cómo iba a salir la sentencia. Todo eso fue lamentable. Celebro y mucho celebramos. A mí me tocó ir a Chile en el 2003. Ellos nos presumían su nuevo sistema de justicia oral y lo celebramos. Nada más que había una pequeña diferencia. Chile en ese entonces no se tenía cerca de 12 millones de habitantes en todo el país. Nosotros ya teníamos 100 millones de habitantes y no teníamos los problemas que tenemos hoy. Y bueno, sin embargo, todos pugnábamos por esta situación, porque se diera este cambio, que fue radical, como ya se dijo, lo celebramos. Pero ya nos ha tocado legislar en materia local, federal. Y también nos ha tocado gobernar en lo particular. Una demarcación donde la incidencia delictiva es alta. ¿Por qué? Porque tiene colonias muy marginadas, con mucha complicación social, como la Morelos Tepito, la Merced, colonias para nada más, tal vez no las conozcan algunos de ustedes, pero tienen muchos problemas sociales. Y la gente, lo primero que te pregunta es, delegado, gobernante, ¿qué está haciendo? Nos asaltaron ayer y ya otra vez está en la calle el delincuente. ¿Qué se está haciendo contra la inseguridad? No es que yo quiera justificar a quienes están proponiendo ampliar el catálogo de delitos, pero hay exigencias de la ciudadanía, porque yo celebro que hoy haya una, sin que esté tan avanzado el tema, lo que aquí se ha expuesto a la presunción de inocencia, el debido proceso, la transparencia, los juicios orales, en este sistema garantista que protege los derechos humanos. Pero mi pregunta es, ¿se están refiriendo a los derechos humanos del imputado o de la víctima? Sí, sí, permítame, pero de ahora, venme, pero de ese Senado, por favor. Sí, porque digo, me da la impresión que están más preocupados por los derechos humanos del imputado y los de la víctima. Bueno, pues este, pues este, yo lo digo así, y lo digo con todo respeto. Con todo respeto para todos. Bueno, pues, miren, yo en verdad he escuchado atentamente todas y he anotado algunas. Dicen, con esta nuevo, y ojo, nadie está apugnando porque regresemos al antiguo sistema. La ley no es perfecta, es perfectible. Se puede perfeccionar. Dicen, hoy se resuelven en menos de 30 días las estadísticas favorables que aquí incluso acabamos de ver. Una contrarreforma debilita la investigación. Prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia. Bueno, incluso prácticamente dicen que es un sacrilegio tocar el artículo 19 constitucional. Y algunas otras aseveraciones, incluso hasta descalificaciones que no comparto. No comparto lo que manifestó, y lo digo con toda claridad, el doctor Jorge Arturo. Bueno, incluso quien me antecedió en el uso de la palabra, me da la impresión, digo, creo que nunca han sido legisladores. Así es, nunca han sido legisladores o nunca les ha tocado gobernar. Me da esa impresión. ¿Por qué? Porque este, como nunca han sido legisladores, tal vez no tienen ni la más remota idea de lo difícil que es reformar la Constitución. Ya no digamos una ley subjetiva. Aquí está la senadora. Complicadísimo. Complicadísimo. Y más, no sólo entre 500 diputados. También con los senadores tiene que pasar esta reforma, tiene que regresarse a alguna observación. Complicadísimo. Y con dos terceras partes del Congreso de la Unión. Pero yo a lo que voy es, este, que yo los invitaría, para no redundar en todo lo que ya se dijo y lo que traíamos aquí preparado. Miren, yo los invitaría, no solamente a los que están en esa mesa, a muchos más. Invitaría a legisladores, por supuesto, iniciando. Investigadores, defensores de derechos humanos, funcionarios de alto nivel. Académicos, organizaciones sociales. Miren, ¿por qué no se paren en una agencia del Ministerio Público cuando haya un delito en flagrancia? Donde hayan robado con violencia a una víctima. Digo, no, no, ya no los invito a que vayan a una sala oral. O que vayan a hablar, o que se sienten ante el escritorio del magistrado. O ya váyanse con el ministro. No, vayan y convencemos desde ahí. Verdaderamente para que, pero quítense la investidura, este, quítense la investidura, si es que son legisladores el fuero. Párense ahí junto a la víctima. Para que vean el viacrucis que al día de hoy cotó y este nuevo sistema, juicios orales, siguen padeciendo. De entrada, para que inician la carpeta. Bueno, antes los está convenciendo el policía que no, no, que no inicie, que ahí se quede el asunto. Bueno, es por eso que dicen que hoy hay muy baja incidencia en denuncia. Miren ustedes, los invito a que vayan y a que vean cómo el asaltante o el imputado, o el que tanto aquí se aboga, no le llegó con un ramo de flores y le dijo, Buenas tardes, señorita, ¿me puede regalar su teléfono celular? La estoy asaltando. Bueno, si no me lo da por las buenas, por las malas. No, en verdad, no solamente tienen que pasar por el viacrucis de enfrentar al delincuente en una agencia del Ministerio Público, porque afuera ya lo están esperando los amigos y familiares del delincuente para amenazar a la víctima y a los familiares. Que se desista de la denuncia. Y ahí empieza toda la cadena de problemas, por no decir la cadena de errores. Ya, de lo demás, bueno, está por demás decir la falta de capacitación que la desvalta a los ministerios públicos, está por demás decir todos los problemas que hay. Pero yo los invito a que empecemos desde ahí. Yo ya lo hice. Y en verdad, da terror ver cómo la víctima no sabe si mejor desistirse porque su vida está en peligro. Está en peligro y la verdad, mejor no denuncia. Afuera la están esperando para amenazarla y el abogado lo que le está diciendo, ¿sabes qué? Mejor aquí dejémosla. Y no digo el abogado defensor, estoy hablando del Ministerio Público, que es el defensor del pueblo. Bueno, esas son cosas que pareciera que ya no existen. No, claro. Y digo, estoy hablando de un tema menor. ¿No han ido a Tamaulipas? ¿O no han visto otras ciudades donde verdaderamente... Bueno, han tenido que ser el Ejército a patrullar, a hacer funciones de la policía? Porque en verdad, estamos rebasados. Está rebasado y digo... Y digo esto porque... Este... Me está dando la impresión que aquí hablan... Como si estuviéramos en Chile, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. O sea, con todo respeto... No, estamos en México. Y tenemos esas graves deficiencias. Y tal vez nos falte mucho. Y es cierto, se tienen que reformar algunas cosas. Y para eso, los legisladores... Pues habrá grandes debates. No en el Pleno, en las comisiones también en el Pleno. Se regresarán propuestas. Propuestas hay muchas. Muchas procederán, muchas no. Un ejemplo. Tuve el honor... Y aquí está mi compañera Marcela. Y aquí me aprecio mucho. De ser... De haber participado en hacer la constitución de la Ciudad de México. Constituyente. ¿Saben en qué me empeñé? En lograr que haya autonomía, autonomía en esta ciudad, porque no la existe en el país. Entonces, ¿cómo queremos que funcione algo si los poderes no son autónomos? Si el Poder Judicial no es autónomo del Ejecutivo. Si los ministros... Algunos son... Pues ya vienen recomendados por el Ejecutivo. No se diga a los jueces, los magistrados. Si en los estados pasa lo mismo, en las cámaras de diputados locales, pues los que son magistrados conocen a los diputados y te tienen que ver las cuotas o las cuotas de los grupos parlamentarios. Entonces, no por nada aquí no se ha aprobado el fiscal anticorrupción y los magistrados. Quiero pensar que es por otra cosa y no por cuotas, ¿verdad? Pero... Y también quiero pensar como... Que aquí dicen que hay un fiscal anticorrupción. Ojalá y verdaderamente yo creo que así debe de ser. Es autónomo. Porque eso fue lo que impulsamos mucho en la Constitución de la Ciudad de México y que por si eso está impugnado ante la Suprema Corte por un grupo parlamentario. ¿No? ¿Qué querés? ¿Qué aprobamos aquí de entrada? Que el fiscal o el Procurador General de Justicia, hoy fiscal general, no lo proponga el jefe de gobierno. Eso es un gran paso. ¿Por qué? Porque en todos los estados el que procura la justicia es empleado del gobernador. Si lo propone el gobernador, pues ¿cómo creen que va a haber autonomía ahí? ¿Por qué si pasa en otros países cuestiones contra este cáncer tan lamentable que se llama la impunidad y la corrupción? Pues porque hay autonomía en los poderes. Ah, pero ¿qué creen? También logramos que el poder judicial fuera más autónomo. ¿No es el colmo que quien preside el poder judicial preside el Consejo de la Judicatura? Imagínense. Bueno, es el colmo. Lo logramos quitar y en verdad se armó un escándalo. ¿Cómo era posible que estábamos atentando contra la esfera del poder judicial? Eso no podía ser. La estábamos invadiendo. Y ahí está la controversia. Y tal vez la Corte les dé la razón por una sencilla razón, valga la redundancia, pues porque les viene a dar el coletazo. Es como poner un ejemplo que es lo que se debe de hacer a nivel nacional. Lo que se hizo aquí en la Ciudad de México. Porque nunca se va a acabar con la corrupción, ni con la impunidad, si no hay separación de poderes. Y esto viene a dar al traste con esta gran reforma, con este gran sistema, que yo lo celebro, porque los ministerios públicos no dejan de haber asuntos de consigna. Y es lamentable. Porque en los juzgados no falta la llamada de alguien que conoce al juez. Porque si el asunto llega con los magistrados, bueno, los magistrados también fueron propuestos por alguna cuota partidista. Yo creo, yo creo y espero que las fiscalías anticorrupción sean verdaderamente autónomas. Si no, insisto, ¿para qué estamos peleándonos por el 19 constitucional y todos los demás artículos? Si en el fondo, si no hay autonomía en nuestros poderes, y mucho menos en un poder judicial tan importante, no menos que los otros dos. ¿Cómo queremos entonces que funcionen las cosas? Sin duda, hay propuestas y son subjetivas, importantes. Que si ampliar o no el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional, bueno, pues ya sería materia de una gran discusión y va a haber un gran debate. Tal vez en esta, urgentemente, en la siguiente, en el periodo, tal vez en la siguiente legislatura. Pero les pongo un ejemplo, miren, este sistema garantista, en el cual contamos con este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, esto lo hemos escuchado desde que inició, bien aquí lo dijeron, desde que se inició en el 2008, sin embargo, hoy, lo que se quería buscar no se ha logrado. Y hay un acento, también hay un problema. Los delitos y toda la gente que está sentenciada y procesada y sentenciada del anterior sistema tienen que pasar de 30 a 35 años para el término de la prescripción de los delitos. No querramos, si Chile todavía sigue haciendo modificaciones o no sé, si ya tienen un perfecto sistema. Y me refiero a Chile porque es latino, un país latino. Yo quiero pensar que aquí todavía, obviamente, nos falta mucho. Pero en verdad, no descalifiquemos. No nos rasguemos, como decimos coloquialmente, esto lo decimos mucho los diputados luego en tribuna. No se rasguen las vestiduras cuando decimos, no, le metan mano al artículo 19, eso, tírala, es una contrarreforma. Bueno, pues tal vez eso ni siquiera suceda. Tal vez lo que sí, yo lo leo y veo que es claro, pero ustedes saben que en el mundo jurídico para muchos hay lagunas. Y esto yo lo interpreto de una forma y al juez se lo hago llegar de otra. Y entonces la ley se interpreta, el juez la aplica. Pero quien hace la ley, y lo fue un panelista que estuvo anterior, pues son los legisladores, lamentablemente para él, porque decía, y que los legisladores no metan las manos, entonces ¿quién va a reformar esto? Solamente que los legisladores. Entonces, yo lo que digo es de que este catálogo, pues ya será un gran debate. Yo creo en lo particular que sí es importante que se haga una buena valoración, si se puede incrementar o no, este catálogo. No se trata de volver al antiguo sistema donde prácticamente todo era delito grave. Todo era delito grave. Bueno, robaste, era un gancito, sí, pero sacaste un arma, delito grave. Todo era delito grave. Tampoco se trata. Yo celebro que hoy haya esa transparencia en los visurales. Pero insisto, los vicios están ocultos y los vicios hay que irlos erradicando. ¿Cómo? Si no se aporta para más infraestructura y sobre todo que los gobiernos aporten recursos para capacitación, si no seguimos con eso, o si pensamos que esa etapa ya se culminó, o ya pasó, no. Se tienen que ir actualizando. Yo lamento ver cómo hay ministerios públicos que en verdad les da terror ver que llega un detenido y no saben qué hacer. Porque es mejor que se pongan de acuerdo y que no denuncien. Es mejor que no pase nada. Ahora, este, miren, yo es, para no alargarme y repetir lo que ya tanto se ha dicho. Aquí mucho se ha hablado de la llamada puerta giratoria. Es en el sistema justicia procesal, en el acusatorio, personas que salen de prisión y vuelven a delinquir. Tal vez digan, pero es que ni siquiera he entrado. Pero en el terreno de los hechos yo los invito. En estas colonias, en cualquier colonia, cualquier municipio, no le da coraje a algún ciudadano ver que el que lo robó ya está afuera nuevamente en quince días. Antes le decíamos que porque el Ministerio Público cometió un error, como decían, cometió un error, este, un error técnico. Y por eso lo soltaron, cuando en verdad, pues habían pasado muchas cosas. Obvio, corrupción. Hoy, no me digan que este sistema está ajeno a la corrupción. Por supuesto que no. Entonces, en este sistema, pues obviamente la gente se enardece cuando ve que el delincuente vuelve a salir y entra y sale, entra y sale y no pasa nada. Bueno, yo no entiendo por qué, este, al día de hoy, y en verdad, al día de hoy, por qué no existe la implementación de una base de datos a nivel nacional para la información que propicia en la unidad de supervisión de la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. sea eficaz para que el juez de control esté en posibilidad de conceder salidas alternas como la suspensión condicional del procesado. Con información eficaz. No puede decir, no, si es que existe la Plataforma México. Está de ornato o no sé de qué la tienen, porque con todo respeto, no es una base de datos actualizada, con información al minuto o al momento, ya que al no estar actualizada, pues no es funcionar. Es increíble. ¿El juez hace lo que dice la ley? Pues, ¿cómo va a saber si el que está, el imputado, ya se cambió de nombre y ya nada más ven que no hizo nada, pues lo vuelven a dejar salida? Bien, este, otra cuestión que es verdaderamente, yo no entiendo, creo que es en materia de una reforma, el Ministerio Público. Un claro ejemplo que encontramos en el proceder, en el procedimiento abreviado, el cual se deja, ¿por qué se le deja exclusivamente al Ministerio Público la facultad para que pueda solicitar al juez de control? Este, y no así a la víctima, y una forma de terminación anticipada que permita al imputado de gozar de un beneficio ante la renuncia de su derecho a tener un juicio oral. Es decir, esto nada más facultad es del Ministerio Público, no de la víctima. Yo creo que eso sí merece una reforma, y no tiene que ser al artículo 19 constitucional, esto es una ley secundaria. Pero son, sí hay que hacer reformas, porque en el terreno de los hechos, las cosas no están funcionando como creemos, o como quienes le hemos apostado, y me escribo, le hemos apostado a que este sistema funcione. Y digo esto porque, insisto, la gente y la ciudadanía en la calle percibe otra cosa. No percibe una verdadera procuración y mucho menos impartición de justicia, que en verdad le haga justicia, vuelvo a redundar, a la víctima. Sienten como que le hace más justicia al imputado, sienten como que, vamos, ahora es muy sencillo que todo mundo esté libre al después de haber cometido un delito, y creo que es donde se va a tener que enfocar en hacer varias modificaciones, o no, el legislador. Y en verdad, miren, es un gran trabajo, un arduo trabajo. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo con las descalificaciones que se hacen, al contrario, yo también celebro que haya organizaciones de derechos humanos que están muy preocupadas por el avance, pero yo creo que también apostemos a que también hay buenos funcionarios, a que hay que capacitarlos, y los malos, por supuesto, se tienen que ir. Pero ¿cómo? Pues tenemos que ponerle esos candados desde la ley. Te agradezco mucho, senadora, compañeros, y espero haya sido respetuoso con todos ustedes. Gracias.